City TV Ellos le encontraron el ritmo a la City Contamos historias de la gente Participaron muchos videos Celebrando los 15 de City TV Con la City pensando diferente City TV 15 años celebran City TV 15 años toda Bogotá 5 llegaron a la semifinal Vota ya por alguna de estas propuestas Solo 3 quedarán en la gran final de la canción City TV 15 años Entra en la fanpage de citytv.com.co Ingresa a la aplicación City TV 15 años Y vota por tu favorita